La jornada 30 de Liga en el grupo décimo de tercera división fue de nuevo nefasta para el club deportivo San Roque. Jugó contra su homónimo, el San Roque de Lepe, un partido de poco nivel futbolístico, pero en el que se advirtieron las ganas de los rojillos por dar una alegría a su afición. De hecho, en la primera parte tan solo se vieron buenos detalles por parte del equipo local, como lo demuestra el gol de Coppi en el minuto 28 tras un gran pase de su compañero Javi Fernández. Chapa tuvo dos oportunidades antes del descanso y otra poco después del reinicio, y Guille paró lo que parecía un gol de los onubenses a raíz de un saque de esquina. En el minuto 79 el árbitro no pitó unas manos en el área del equipo de Lepe que reclamaba Chapa, pero lo peor llegó en el 83 cuando Nacho Fernández marcó en propia puerta. Ante la posibilidad de que cualquiera de los dos conjuntos se llevara el gato al agua, el partido se convirtió en una lotería en la que todos atacaban y casi nadie estaba en la defensa. Al final, y para no variar con respecto al resto de la temporada, el gol entró en la puerta rojilla en una jugada de los onubenses que llegó en el minuto 93. El técnico Miguel Sánchez Sebi indicó que se sentía orgulloso del desempeño del vestuario, e hizo alusión al famoso dicho de aperro flaco en un encuentro que resume la fortuna de toda una temporada. La verdad que sí, porque en el cómputo general yo creo que hemos tenido ocasiones suficientes para desnivelar la balanza a nuestro favor antes y al final cuando está el equipo en estas circunstancias y pasan estas cosas, pues al perro flaco, como se dice, le pasa a todo. La verdad que estoy orgulloso de lo que han hecho los futbolistas en el campo, han dado todo lo que han podido, más no pueden dar, está claro, y la entrega ha sido total y ante un gran equipo con buenos futbolistas y bueno, la suerte no ha estado de nuestro lado y el balance para mí es positivo lo que han hecho, lo que pasa es que es lo que manda el resultado y el resultado nos condena esta semana a no puntuar y la verdad que bueno, pues nada, no puedo decir nada al respecto, o sea que los jugadores se han entregado, han luchado por esos tres puntos y al final pues el fútbol, pues hoy ha sido un poco injusto con nosotros. Tras este encuentro, el Club Deportivo San Roque sigue con 20 puntos y en el último lugar de la tabla, estando sus rivales más cercanos, el Coria y el Alcalá, con 25 y 30 puntos respectivamente. El próximo partido de los rojillos será a domicilio frente al Sevilla C, noveno con 42 puntos.